Si A es igual a B y B es igual a C, por lógica, A es igual a C. Pero, si A es igual a B y B no es igual a C, por lógica, A no es igual a C. Por respeto a la lógica. El nuevo requisito para ser de izquierda, estar de acuerdo con el aborto, aprobar el matrimonio gay y ser permisivo con el uso de las drogas. Es que para ser de izquierda hay que impulsar estos temas de lo contrario. Pancho Cajas, de diario El Comercio, lo ubica en el lado derecho y lo dibuja. El presidente Correa ha montado al lado derecho de una flecha que representa a la izquierda. Una especie de alforja con hojas que caen es el aborto, el matrimonio gay y el consumo de drogas. Y claro, el mensaje. El presidente está con la derecha. La nueva ficción de la prensa opositora. El presidente vuelve 100 años atrás. Lo escribe José Hernández con el mismo cuento. La política leninista de hace 100 años, dice Hernández. Él convierte hasta sus creencias religiosas en ingrediente de la consistencia ideológica de su movimiento. La nueva ficción de la prensa mercantilista y de la izquierda infantil. No eres de izquierda porque no estás con los temas de moda. Simón Pachano se suma a esta ola. Este jueves en Radio Democracia. Hay que tener claro que el presidente Correa no es una persona que venga de la izquierda ni que tenga una posición de lo que corresponde a la izquierda contemporánea, a la izquierda moderna, e incluso ni siquiera a la izquierda tradicional, antigua. Él viene de otra trayectoria totalmente diferente, de otro tipo de valores. De izquierda, solo si apruebas el aborto y el matrimonio gay. ¿Resiste esto algo de lógica? O sea que las posiciones morales están reñidas con la izquierda. Es decir, Monseñor Leonidas Proaño, que con seguridad se oponía al aborto y al matrimonio gay, era entonces de derecha. Otro atentado a la lógica. Monseñor Leonidas Proaño, que con seguridad se oponía al aborto y 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 al aborto. Monseñor Leonidas Proaño, que con seguridad se oponía al aborto y al aborto.